Todos ven la presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Listo, bueno, pues ahí veo algunas caritas. Y así llego entonces al planteamiento de este tema, que es el viaje del héroe como práctica de storytelling. El storytelling es un concepto, bueno, más o menos moderno, pero la verdad es que no dice nada nuevo de lo que ya sabemos. Lo que pasa es que quizá lo dice, bueno, pues desde otro idioma, pero ahora lo vamos a ir definiendo. Sumado a la parte autobiográfica de contarnos nosotros mismos y cómo vamos a hacer esa tarea de contarnos nosotros mismos a través de la metodología que les voy a proponer, que se llama el viaje del héroe. Y entonces así el nombre de esta charla. Vamos a hacer este conjunto de conceptos de la parte autobiográfica, del storytelling y del viaje del héroe como una forma, bueno, diferente que yo he encontrado porque es un método que ya he enseñado ambas cosas, tanto el storytelling como el viaje del héroe. Y ojo que el storytelling aplica a todo. Y es ahora lo que vamos a ver, incluso en su quehacer periodístico lo pueden hacer. Yo misma lo hice mucho tiempo en marketing. Vamos a aplicarlo hoy a la parte literaria. Y ya me voy a entrar en materia con el concepto que tenemos que definir hoy. ¿Qué es storytelling? Les decía que es un concepto sencillo porque se refiere simple y sencillamente al arte de contar historias. Nosotros somos seres de historias. Estamos rodeados de historias. Estamos hechos de historias. Naturalmente, intrínsecamente, el ser humano y además a lo largo de la historia lo ha hecho. A través de los códices, a través de los dibujos, a través de la oralidad, luego a través que ha escrito, luego viene la imprenta. Es decir, siempre nos estamos, hemos estado relacionando con formas de contar historias, que eso es lo único que cambia, las formas, pero siempre lo hacemos. Yo ahora mismo les acabo de contar mi historia profesional, ¿cierto? Ustedes ahora en las redes sociales contamos historias. Nos subimos al metro y vemos historias. Llegamos a casa, le contamos a nuestros padres historias. Estamos envueltos en esta dinámica. Claro está que algunos los llevamos más allá de eso y lo llevamos a dónde? Pues hacia el papel. Habrá otros artistas también son contadores de historias y simplemente utilizan otras herramientas para proyectar. Todo eso que vemos del exterior, como que pasa por un filtro interior y terminamos por hacerlo historias, ¿no? Por escribirlo, por narrarlo. Es como esa necesidad constante e intrínseca de contarnos y que eso me da pie para llevarlos a cómo los grandes escritores, al fin y al cabo, pues ven en la escritura una especie de refugio, esa necesidad de contarse en diferentes formas, pues como una necesidad. ¿Por qué? Porque somos storytellers por naturaleza y porque además, pues nos gusta, quienes ya lo hacemos de manera pública, por supuesto, pues transmitir esas ideas. Les decía que me encanta escribir en un diario. También me encanta leer diarios. A veces es como un poco obsesivo comprar libros que sean diarios para ver qué dicen otros. Y lo interesante que yo entiendo en estos diarios es qué lleva al escritor a eso, a ser contadores de historias, a plasmar historias en diferentes formas. Y entonces les traigo tres ejemplos, tres frases de algunos escritores sobre el proceso de escritura y el arte de contar historias. Entonces aquí Francisco Umbral, en Mortal y Rosas, que es una especie de una mezcla del libro de diario y ensayo, dice, Hay quienes nos realizamos vital, intelectual y trágicamente escribiendo, haciendo con la prosa otra cosa. Yo me realizo tanto o más escribiendo como el místico rezando. Entonces nos habla de esa realización personal en el proceso de la escritura. Esta es otra frase, pensamiento, de la recién ganadora del premio Nobel de Literatura, Louise Glick, que dice, La escritura es una venganza contra las circunstancias. Es una frase como tan exquisita que no la voy a interpretar, la voy a dejar ahí. Bueno, me encantó, solo me enganchó y por eso la quise poner. Y esto nos lo dice Natalia Gingsburg en el ensayo de mi oficio, que habla justamente del oficio de escribir. Y dice, cuando escribo historias, soy como alguien que está en su tierra, en calles que conoce desde la infancia, y entre muros y árboles que son suyos. Y esta frase sí me voy a atrever a interpretarla, y es que Natalia Gingsburg nos habla de que encuentra en la escritura su hogar, ¿no? Y eso también me parece fascinante. En el arte de contar ese hogar, como esa necesidad, en fin, hay una cantidad de frases y de explicaciones de por qué escribimos, de por qué contamos historias, y que yo lo podía redondear pues en ese poder que tiene la escritura y en esa necesidad que como seres humanos tenemos para contarnos. Y ahora les voy a contar cuál es mi premisa personal, una creencia premisa totalmente personal, que es un poco llevarlos a uno de los tantos ejercicios, bueno, no muchos, pero de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Y entonces aquí yo lo que sugiero, pues es que en realidad yo creo, yo sí creo que la escritura es un proceso muy personal que siempre parte del interior al exterior, y cuando digo que parte del interior es que nace también de una escritura personal, autobiográfica, que es a lo que nos estaremos abocando un poco el día de hoy. Y ahí esa premisa que puede estar en tela de juicio, pero pues la idea es que juguemos un poco con ella hoy. Que si sabemos contarnos, podremos contar al mundo. ¿Cuál es el punto de partida de cualquier escritor? Bueno, la creación de personajes, la creación de un mundo, la creación de espacios, hay veces inventar un lugar que ni siquiera existe, ponerle nombre y cara y personalidad al personaje que elijamos, a cualquier protagonista. Entonces creamos y recreamos mundos. Bueno, creamos mundos, pero también recreamos. Y en ese recrear es recrear, pues, al propio yo. Y entonces dice Foster, esto, un personaje real cuando el escritor lo sabe todo de él. Y entonces el ejercicio que yo quiero proponer a nivel autobiográfico es que, bueno, no tenemos que inventar hoy al personaje, porque yo creo, yo quiero que el personaje hoy sean ustedes mismos. Y en teoría tendríamos que saber todo de nosotros, ¿cierto? Bueno, en teoría. Y si no, lo vamos a descubrir. Porque justamente bajo la metodología del viaje del héroe, pues, es una metodología, pues, no solo filosófica, sino también personal, psicológica y narrativa, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, esa es la invitación y la premisa que, insisto, es una forma de tener un pretexto para saber cómo contar historias. Y entonces me voy a meter en un poquitito, en un poquitito de teoría del género autobiográfico, que también es verdad que decimos, uy, autobiografía, contar mi vida, decir todo de mí. Y entonces ya, ¿no? Pues, es un poco el, pues, yo no quiero decir mis cosas, quizá, ¿no? Pero la verdad es que la autobiografía tiene unos matices muy grandes, una especie como de variantes o de subgéneros que voy a mencionar ahora y que son los que yo quiero invitarles a explorar. La autobiografía, este tipo de autobiografía es la definición de la autobiografía, en el sentido más canónico, más tradicional. Y esta definición la hace Philippe Gilleshen, que es uno de los teóricos más importantes del género, y dice que la autobiografía es un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo acento o énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad. Entonces, es un relato de la vida, pero aquí vienen algunos puntos más que dice que es una escritura única y definitiva. Es decir, si estoy haciendo un relato retrospectivo que una persona hace de su propia existencia, quiere decir que solo puedo hacer el relato una sola vez, porque solo se tiene una sola vida, ¿cierto? Entonces, por eso es única y definitiva. Es decir, yo no puedo escribir varias autobiografías. Se supone que esto en el estricto sentido, en el estricto más canónico también, pues nos habla de los personajes, escritores consagrados que tienen esa historia y que importa contar, y que por eso hacen una rememoración en este sentido. Es una referencia externa, es decir, de algo que ya, y previa, porque es algo que ya sucedió, que a lo largo, que ya tiene historia, que ya pasó y que en algún momento, pues ya decido contarla. Para que sea una autobiografía, tal como se los estoy diciendo, tiene que tener una característica, que es lo que Leyen también llama el pacto autobiográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que la identidad del personaje, el narrador y el autor es la misma. Y que esto además debe estar explícito en el libro, ¿cierto? O sea, en la portada o en el prólogo, que todo esto sería el paratexto, que debe quedar claro que hay una identidad entre autor, personaje y narrador. Esa es la condicionante de la autobiografía en el sentido más estricto, y en este sentido también entran las memorias. Ahora les voy a contar un poquito más de ejemplos de memorias en unas propuestas que traigo de libros. Vámonos con las otras formas autobiográficas, con todo lo que no es memoria y con todo lo que no es esta biografía lineal que hemos definido. Y a esto los teóricos le llaman otras formas autobiográficas. Y con otras formas autobiográficas definen la escritura de una significación ontológica con una diacronía temporal de tipo discursivo y reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de escritura el autor tiene, pues hace un viaje en su interior, que es una búsqueda constante de sí. Por eso mismo es radial y polifónica, porque nunca termina, porque es una búsqueda constante del ser. Por eso su carácter ontológico, por eso esa necesidad de encontrarse, de reconocerse en las letras. Tiene muchas voces, sucede en distintas formas, y por eso no es única, como la autobiografía. Puede estar sucediendo constantemente. La referencia es entonces interna, por esa búsqueda interna que emprende el escritor, y de las cuales puede encontrar muchas cosas. Y con ello me refiero a un ensayo. Por ejemplo, el ensayo literario es parte de estas otras formas autobiográficas. También es parte de estas otras formas autobiográficas la autoficción, los diarios y las cartas. En donde a través de una búsqueda interna, yo todos los días escribo, le relato a alguien, en el caso de una carta, o a mí mismo en el diario, qué es lo que está pasando, y se emprende esa especie de descubrimiento. Por eso sucede más de una vez. Y dice, es simultánea, porque conforme los hechos están pasando, yo estoy escribiendo. Sin embargo, es importante mencionar que ninguna escritura, por más inmediata que sea, pues es 100% pura o fiel a los hechos que sucedieron. Porque siempre va a haber un periodo de tiempo de lo que sucedió a cuando yo lo voy a escribir. Y en ese periodo de tiempo ya entrarán, pues, a mi interior ciertos filtros de interpretación. Por ejemplo, en una autobiografía, que es un relato mucho más retrospectivo, no seré la misma que le sucedió eso que cuando lo escribió, ¿no? Se ha recorrido un pedazo de tiempo y, bueno, en ese sentido, vamos a abordar más adelante. Aquí el pacto se llama un pacto ambiguo. Sobre todo este pacto ambiguo sucede más en el ensayo y en la autoficción. El pacto ambiguo quiere decir que el autor no tiene obligación de decir ni de estipular si hay una similitud de identidad de personaje, autor y narrador. El lector es verdad que puede sospechar que hay ciertas similitudes. Puede sospechar, no hay obligación de decirlo, pero es importante decir que en los estudios autobiográficos a veces el criterio de lo vivido y de lo narrado no es suficiente. Ni siquiera es suficiente a veces lo que dice el pacto. Los estudios también nos dicen que hay que saber leer ciertas marcas, cosas que están dichas quizá debajo del texto, que nos lleven a delimitar el espacio autobiográfico para saber en qué nivel podemos encontrar esas instancias del yo que se van desdoblando en el texto, el yo autor que se empieza a desdoblar en los diferentes pues tipos de textos o propuestas literarias. Y ahora sí me voy a ir con algunos ejemplos, todas recomendaciones que bueno, pueden leer. El primero es Vivir para contarla de Gabriel García Márquez y aquí entonces nos encontramos con una pues biografía totalmente tradicional en donde el autor ya pues ha entrado en años y con una gran trayectoria literaria por supuesto, nos narra su vida. Perdón, voy a leer, me perdí el autor de la primera frase. Ah, Francisco Umbral. Perdón, estaba viendo el chat por si había una pregunta al respecto. Gabriel García Márquez entonces escribe Vivir para contarla, es una autobiografía tradicional totalmente de una narración retrospectiva de la vida de este autor. Luego tenemos Memorias de África y aquí entra toda la serie, la gama de memorias que podamos encontrarnos o leer. ¿Cuál es la diferencia de las memorias con una autobiografía? Ambas recordemos que están en el, en la categoría de el sentido más tradicional. las memorias es este, lo que sucede en el contexto social, político o económico del autor, de la obra, tiene más importancia que la propia vida de el escritor. Entonces, cuando tú vas a escribir unas memorias alrededor de un acontecimiento, las memorias cuando me fui a vivir a España, las memorias, bueno, hay una gran cantidad también de memorias, por ejemplo, de la guerra civil, esta en particular de Isaac Dinsen, memorias de África, porque el contexto de África, de la, porque ella no era de ahí, de la forma de vida que ella se tiene que adaptar, pues toma mucha importancia para lo que ella nos está narrando. Entonces, estas son las dos vertientes. Dijimos que aquí también entran los diarios y las cartas, ¿cierto? No me voy a detener a recomendar ninguno de ellos en particular, porque no tengo tanto tiempo, y porque quiero poner más bien ejemplos más enfocados hacia el tema de autoficción, porque intentando que ahora hagamos algún ejercicio y se queden con esa inquietud de hacer, de iniciar algún tipo de escritura donde ustedes sean los protagonistas, quiero que tomen estos ejemplos. Y entonces tenemos aquí la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. esta es considerada una autoficción, lo que en algún momento se le llamó también novela biográfica, aunque el término ya es un poco viejo. La autoficción trata de, es eso, no tienes tú la obligación como escritor de decir que esa es tu vida y de que eso realmente te pasó. No hay una fidelidad de hechos y por lo tanto tú tienes la libertad de incluir ciertos acontecimientos de ficción que pudieron o no pudieron haber pasado. A mí la forma fácil de entenderlo se me hizo así, es como que tomas una anécdota de tu vida, que eso es lo que hace Vargas Llosa, tomas una anécdota de tu vida y le pones acontecimientos ficticios alrededor. Vargas Llosa es verdad que se casó con su tía y entonces toma esa anécdota de que se casó con su tía, su tía Julia, para crear otra serie de personajes, otra serie de tramas y acontecimientos y construye esta historia. Es una, es un híbrido, es un híbrido que, ay, perdón, es de Natalia Gingsbrook también y lo llama ella novela, ajá, ella lo llama novela y el prólogo hace una explicación bastante amplia de por qué sí es una novela. Es importante mencionar acá también que al final, aquí el mundo editorial también cobra sentido porque ellos dicen que vende más, ajá, o sea, a lo mejor tú como autor quieres hacer una cosa pero pues vende más otra y te ponen de otra forma los libreros, ajá, ya en las librerías. pero bueno, finalmente aquí Natalia Gingsbrook dice, bueno, es una novela porque no es mi vida, es la vida de mi familia, lo que me hizo pensar que quizás sean las memorias de su familia. Aquí lo interesante es que ella se cuenta un poco a través de la vida de su familia pero lo interesante de esta novela es el título Léxico Familiar. Utiliza el pretexto del lenguaje, del dialecto, que es lo que se hablaba en aquella época en la Italia de principios de siglo, bueno, más bien de la Segunda Guerra Mundial como para mostrarnos cómo el dialecto en su familia, estas frases particulares como te llaman las madres, como las madres les llaman a sus hijos, es el hilo conductor para llevarnos esta novela y es el pretexto para contarnos un poco de la vida familiar desde su óptica. Entonces, bueno, aquí hay cuatro ejemplos de lo que acabamos de revisar y voy a volver un poco a García Márquez con una frase que me gusta mucho y que nos habla, ¿no?, de justamente en el sentido autobiográfico de la vida, no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Entonces, es esto de lo que hablábamos un poco, ¿no? si yo me veo, si este hombre a los ochenta y tantos años, no sé, se pone a escribir su vida, por supuesto, que hace todo un ejercicio de memoria, que por supuesto que la memoria toma una trascendencia fundamental en el género autobiográfico y en el cómo la recuerda y en cómo la va a contar es que las historias también toman sentido. Y con esto quiero hablar de cómo nos enfrentamos nosotros a los distintos niveles de realidad. Esto lo maneja una teoría que se llama la teoría del tematismo y habla de cuatro niveles de realidad. El primer nivel de la realidad es en la realidad objetiva y digo objetiva entre comillas porque no hay realidad objetiva pero llamemos la realidad objetiva. La realidad dos es cuando el sujeto ve esa realidad y entonces se convierten en una realidad subjetiva y que entonces ya pasa por una serie de filtros o de catalizadores que le llaman también catalizadores psicosensoriales de todo esto de lo que uno está conformado psicológicamente y emocional y sensorialmente y entonces ya lo convertimos en nuestra propia realidad. Ya pasó por el individuo. El tercer nivel de la realidad es cuando ahí entramos en el mundo de los escritores de los periodistas de los comunicólogos cuando entonces esa realidad subjetiva la vamos a pasar igual por nuestros catalizadores psicosociales y cosensoriales y la vamos a llevar al papel y entonces se convierte en un texto y entonces es esa serie de filtros por las que va a pasar una realidad para nosotros interpretarla y eso me va a llevar a plantearles el siguiente ejercicio. La cuarta realidad ya es una realidad que atañe pues más al lector en donde entonces el lector va a ser también una decodificación de lo que ya el escritor le dijo que también va a pasar por una realidad que se transforma de objetiva a subjetiva. Con esto quiero cerrar como esta primera parte de la charla con un ejercicio un poco para que nos demos cuenta cómo esta forma de interpretar estas realidades como el cómo contamos las cosas como bien decía García Márquez pues es algo muy particular entonces no voy a dar más explicaciones agarren su papel y pluma o su computadora que tengan a la mano y en cuanto vean la siguiente imagen quiero que me cuenten una historia sobre esa imagen no quiero que la describan no quiero que me digan pues lo que quizá yo también puedo ver sino todo lo que gira alrededor de ese lugar inventen 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 mundos creen algo no piensen demasiado que luego también es la clave para esta serie de ejercicios y en cuanto vean esta imagen quiero que empiecen a escribir una historia alrededor de ella les voy a dar como unos seis minutos cinco o seis minutos para también dar tiempo por si un par de personas quieren compartirla listo no necesitan enviármelo enviármelo alguien aquí me preguntó más bien me gustaría si alguien se anima a compartir lo que escribió pues que abran sus micrófonos y lo compartan si hay algún valiente yo yo a ver adelante ¿quién dijo yo? marcel rey perfecto adelante papá papá bajaba bajaba corriendo las escaleras de caracol sin haberse despedido sin haberme mirado sin nada mi madre sería callada seria en la puerta empecé a correr tras él grité una sola vez papá pero grupo de charlatanes del despacho del segundo me miró en bloque serios y feos así que me agarré a la brandilla y corrí escaleras abajo hasta llegar a él y cogerle de la mano por suerte me llevo con él qué lindo gracias por compartir a ti ¿alguien más? yo sí soy Álvaro Álvaro y luego María vale yo también estaba ahí listo adelante abrí los ojos me encontraba en una estancia oscura con una luz tenue apareciendo tras una puerta ¿qué pasó antes de perder la conciencia? soy incapaz de recordarlo decido ir hacia la puerta esta chirrió sonoramente y me encontré en un gran edificio de inmobiliarios tentos y tonalidades grises ve a gente moviéndose todos hacia el mismo lado gente sin rostro pregunto no responden hablo no hablan ¿encontraría a alguien en la misma situación que yo? decidí moverme en dirección contraria al tumulto pero una energía me lo impedía me di cuenta de que iba con un traje ¿un traje yo? llevo sin ponerme un traje años llego a una estancia con unas escaleras sin fondo en ese momento descubrí que mi camino llegó a su final gracias Álvaro Álvaro Coro está muy emocionada me encanta que lean a mí también y María quería leer sí pero creo que lo he hecho mal porque no lo he hecho en primera persona no importa no importa vale es que como luego he pensado que iba de la autoficción la autobiografía digo bueno la alarma suena estredientemente y hace que un grupo de vecinos visitantes no perdón la alarma suena estredientemente y hace que un grupo de visitantes curiosos permanezcan en las escaleras del museo a la expectativa de lo que pueda pasar mientras que el guarda Julián sube presto las escaleras para ver qué está sucediendo en el último piso Carmen y Paula las guías de la sala que custodia las joyas de la reina Isabel II se apresuran a bajar raudas las escaleras con los bolsillos llenos ok alguien más quiere leer tenemos todavía un minutito más antes de yo no leo pero me parece que he cambiado el género lo siento pero como es cortito no importa observan la soledad en el vértigo infinito de la caracola las caras congeladas y sin facciones son la prolongación de brazos que intentan aferrarse a la barandilla no debes caer algunos se mueven peldaño tras peldaño hacia el centro del círculo origen del caos del cosmos del caparazón que lindo gracias Cora bueno me encanta esta parte de la expresión a mi me encantada porque justamente es ver el mundo de posibilidades que nos ofrece una sola imagen comprobar esos niveles de realidad comprobar que todos tenemos una historia que contar y que hay un nivel de nosotros mismos que se asoma de alguna forma este último relato de Cora muy introspectivo con mucha más metáfora que quizá otros que por ejemplo unos utilizaron nombres de personas me encantó cuando María dijo pero yo lo escribí en tercera persona el género autobiográfico también puede escribirse en tercera persona en una autobiografía tradicional el primer ejemplo que vimos es más difícil y no es tan utilizado pero en las otras formas autobiográficas sí que se puede usar la tercera persona y que esa es otra forma de disfrazar a ese yo pues que siempre se asoma inevitablemente cuando vemos personajes cuando nos imaginamos a un papá que ya se nos perdió de la mano cuando imaginamos un caos cuando nos vemos vestidos de traje en fin todas esas emergencias que tuvimos en esta pequeña muestra que bueno yo agradezco la participación si alguien quiere mandar sus relatos por correo bueno yo encantada de poderlos leer voy a ver el chat eso te iba a decir que Luis Fernando puso su texto en el chat ah bueno lo voy a leer asumiendo que quiere Luis Fernando que lo compartamos porque creo que no tiene micrófono dice se sumergieron en el torbellino de sus incertidumbres y llegaron al abismo de lo indeterminado ahí en esa nada de ausencias y vacíos entre tanta oscuridad solo quedaba mirar hacia el cielo solo en ese momento lograron ver la luz hermoso dice me dejé llevar gracias gracias Luis gracias gracias por el aporte gracias por gracias por su participación y por probar un poco pues esto que es lo que estamos intentando contar el día de hoy y entonces me voy como con esta segunda parte de la charla hablarles de la metodología del viaje del héroe no sé si todos lograron ver en una carpeta del drive que creó Cora del seminario donde yo les sugerí ver con anticipación la película de ET el extraterrestre no sé si la pudieron ver o si no vieron el archivo no veo ahí unas cabecitas que no no bueno de cualquier manera escogí la película de perdón pero seguramente se me va a salir decir ET aunque la mayoría dirá ET el extraterrestre pero cuando yo sé que tengo que decirle de la forma correcta me sale incorrecta yo tomé la película de ET porque creo que es una historia que todos conocemos y espero que todos recuerden el entrañable extraterrestre que queda en la tierra y entonces tomé esa película espero que la mayoría la recuerde y si no ok y si no también será un buen pretexto para que yo deje aquí la cosquillita y podamos también tomar una similitud con el cine y llevarlo al mundo a la narrativa bueno primero voy a explicar qué es el viaje del héroe el viaje del héroe es una metodología creada por Joseph Campbell Joseph Campbell es un escritor filósofo pensador americano que nació a los principios de la década del siglo del siglo XX perdón y entonces Joseph Campbell desde muy joven tiene una inquietud por el estudio de los mitos y de las leyendas entonces primero se pone a estudiar a los indios americanos y después tiene la inquietud de venir a Europa y entender otras civilizaciones y luego se mete al tema religioso y entonces Joseph Campbell como que es verdad que era un hombre muy inteligente pero como que dice bueno es que aquí hay cosas que no importa si son indios o no importa si hablan de dioses o no importa si me hablan de la civilización griega o romana encuentro puntos en común y entonces se pone a estudiar más a profundidad y él tenía como objetivo entender el poder de las historias y de las leyendas de la raza humana entonces nuevamente volvemos al tema del poder de las historias de la trascendencia de las historias y no solo entender ese poder de las historias sino encontrar el punto común y ese tema tan profundo que nos da pues a los seres humanos pues el compartir ciertas cosas ciertas ideologías y que realmente ya le dieran fuerza pues a a la imaginación y por supuesto encontrar comprobar eso que él había pues de alguna forma intuido Joseph Campbell sigue estudiando y lo que hace es diseñar para comprobar esto que él llama el viaje del héroe doce pasos que él dice que toda la humanidad comparte y que no importa si eres un superhéroe no importa si eres un dios griego no importa si hablamos una religión que todos pasamos por esos doce estadios es tan profundo el conocimiento que hace Joseph Campbell al respecto que lo lleva de tener una metodología o bueno de tener unos estudios más a nivel como de la de la mitología a llevarlos a la parte psicológica del ser humano y entonces luego se acerca a muchos de los estudios incluso creo que se conoce con Carl Jung para empezar a entender a nivel psicológico también al ser humano y decir todos tenemos un común denominador y ese común denominador se llama el viaje del héroe son estos doce pasos y eso nos lleva a conocernos mejor y eso nos lleva también pues a saber que tenemos ese camino en común estos estudios los ve luego nada más y nada menos que George Lucas y dice bueno es que esta metodología estos doce pasos me parecen geniales para llevarlos al cine y bajo esta metodología crea y escribe y dirige Star Wars vamos a ver un video que les explica grandes rasgos esto mismo que yo les he dicho pero con ejemplos de películas y luego lo vamos a aplicar pues eso es el viaje del héroe y lo voy a llevar a aplicarlo justamente a la película de E.T. aquí les pongo el el esquema para que lo vean un poquito más claramente y para que puedan un poco ver más claramente estos doce pasos lo importante del viaje del héroe es que ubiquemos que siempre hay un mundo ordinario y que va a tener una invitación para pasar al mundo extraordinario y que tiene bueno doce pasos que a muy grandes rasgos en cualquier historia también podemos ver como en la primera parte de este hecho desencadenante que es lo que desata la historia que es que algo le sucede a alguien que ya luego viene ese choque de fuerzas entre eso que le está sucediendo al personaje digamos el momento más álgido de la trama y la transformación ajá estos tres puntos deben existir siempre en una historia y si van acompañados del detalle de estos doce pasos que son los que nos sugiere Joseph Campbell pues mejor aún para plantear cualquier tipo de historia y si vieron en el video claro está que nos dice bueno y todo todo ser humano también pasa por esto y pasas un reto y vuelves a empezar y pasas un reto y por eso me gusta llevarlo a la similitud de los temas autobiográficos porque habla de que cualquiera puede ser héroe de que cualquiera enfrentamos esta serie de retos y esto se puede llevar bueno pues también a la ficción y a otra serie de historias es verdad porque me han dicho bueno pero pues es que entonces ya tenemos los doce pasos todas las historias van a ser igual y para mí el cómo el cómo lo cuenten cómo lo plasmen será la gran diferencia pues qué es lo que va a ser una historia o no memorable una película un libro vámonos entonces al viaje del héroe de Iti entonces voy a desmenuzar los doce pasos conforme va avanzando la película ¿el status quo qué es? el status quo lo define Joseph Campbell como ese momento en el que la vida pues transcurre como siempre ajá es como esa de alguna forma llamarla zona de confort todo sucede como habitualmente y qué es lo que sucede en el quehacer diario de los extraterrestres pues vienen a explorar la tierra ¿no? a ver qué se encuentran y entonces en ese explorar la tierra de Iti junto con los habitantes de su planeta este es el quehacer diario se encuentran con ese reto conoce primer como pues a piedra en el camino que dices uy aquí va a pasar algo y entonces ahí viene el llamado a la aventura el llamado a la aventura es cuando se te presenta esa oportunidad de todo lo habitual cómodo lo pues sí lo cómodo cambiarlo y por algo bueno o por algo malo o por algo desconocido nos lo decían ya en el video ¿no? este que le pasa a otros héroes también ¿qué pasa? pues que estaba Iti con su familia explorando el planeta tierra escuchan a esta serie de guardias que están llegando y que seguramente los querían atrapar y entonces la nave se va pero deja a Iti en la tierra entonces es el elemento que desencadena la historia es ese momento en donde Iti tendrá que tomar una decisión afortunadamente en todo viaje del héroe hay un mentor ese puede ser un mentor en personificado o puede ser un elemento de magia o una espada algo que te ayude a seguir caminando durante ese camino a afrontar esa decisión ese llamado a la aventura que acabas de tener entonces el mentor de Iti pues es Elliot y Iti necesita cómo sobrevivir al planeta tierra él no sabe comunicarse él no sabe cómo sobrevivir ahí él tiene miedo pero afortunadamente pues tiene alguien que lo ayuda ¿no? y es un niño que también está pasando como por su propio viaje interior y que escucha unos ruidos y que su hermano le empieza a decir que es un mentiroso porque no es verdad que hay nada pues su mamá se está divorciando y entonces es como que tiene esa necesidad de de hacer algo por Iti cuando lo encuentra le ofrece su ayuda y es aquí en este momento pues en donde Iti dice ok ya tengo esta pues oferta por así decirlo ya hay alguien que me puede ayudar paso del mundo ordinario al mundo extraordinario sí o no el viaje del héroe no se culminaría si el héroe no se atreviera a pasar del mundo ordinario o al extraordinario hay muchas películas en las que el héroe se resiste y si no toma la ayuda de su mentor y si no acepta el llamado pues el viaje del héroe no se cumple entonces es como que bueno pues no tenemos historia no tendríamos todas las historias que se han contado entonces porque es como el héroe dice ok voy a tomar el riesgo o voy a caminar hacia donde tenga que caminar Iti acepta y aquí es el momento en que ya no hay vuelta atrás acepta esa gran misión pese a no saber en qué consiste realmente y en que pues de alguna forma este tiene miedo porque es verdad que en todo en todo planteamiento el héroe va a tener miedo va a tener dudas este va a desconfiar de sí mismo o incluso de sus poderes dice ok acepto y entonces llega a lo que ya conocemos como el mundo extraordinario y en el mundo extraordinario ¿qué sucede? bueno recordamos entonces que Iti se queda en el planeta se empieza a este a entender pues con la gente con los humanos y esa es una de sus primeras pruebas la comunicación el lenguaje conocer a la familia porque los dos hermanos la niña y el chico mayor pues apoyan a Elliot que es el niño quien lo encuentra pero pues no saben qué hacer con ese ser en su casa entonces ahí suceden una serie de desastres le dan de comer lo disfrazan lo esconden y vienen todos los retos que en ese momento son unas pruebas relativamente bueno fáciles los científicos al fin y al cabo siguen allá afuera buscando a Iti o sea saben que alguien de una vida ajena al planeta estuvo presente entonces siguen en la búsqueda Iti por su parte ya sabe que su familia se fue y necesita construir un mecanismo para llamarlos comunicarse con ellos por eso la la famosa frase de Iti teléfono mi casa ¿no? que quiere comunicarse con ellos entonces esa es la serie de pruebas de los a los que se va a enfrentar y pues que su mentor lo acompaña lo ayuda pero pues no va a ser suficiente y entonces el siguiente paso es el acercamiento a la caverna más oscura ese momento en el que las cosas se están complicando en el que no están saliendo como deberían de salir ay es que esta escena es súper triste cuando Iti se queda así como ya enfermito y blanco está perdiendo vida porque además recordemos que ese mentor suyo tienen una compenetración de almas Elliot y por eso sienten lo mismo esta es la noche de la fiesta de Halloween en donde deciden disfrazarlo ocultarlo llevarlo a una montaña donde él va a poder poner a prueba el aparato que creó para comunicarse con su familia pero ¿qué quieren? ¿qué pasa? que Iti no logra comunicarse a su casa a la noche de Halloween es la madrugada Elliot no regresa a su casa se empieza a sentir mal llega el hermano mayor la madre le dice dónde está Elliot llega todo enfermo pero llegan sin Iti y entonces le dice al hermano por favor ve a buscarlo porque yo me quedé dormido no sé qué pasó y es cuando lo encuentra así tirado en el río y entonces es el momento de la crisis llegan los científicos a casa de Elliot y de la familia descubren lo que ha pasado descubren a Iti lo llevan a ponen como una especie de campamento enorme en donde lo tapan en donde le hacen pruebas médicas en donde Elliot también se siente mal en donde la familia está preocupada en donde están tratando al pobre extraterrestre como un ser humano poniéndole pues inyecciones y cosas y tubos es ese momento en donde se simula prácticamente como la muerte del héroe y en algunos momentos se simula o se sugiere y en otros momentos sí que pasa como en este que es el momento de la crisis de mayor crisis donde es la muerte del héroe pero luego la resurrección de este suceden pues en este caso de forma muy literal prácticamente pues Iti se muere y todos pierden la esperanza pero es un momento bueno muy trágico donde además Elliot le pide que se quede lo están tratando los médicos y terminan pues incredulamente toda la familia por decir bueno pues Iti se ha muerto es ese momento de la película en que te quedas frío que dices no no se puede morir el protagonista extraterrestre es muy bueno es que además es muy tierno que va a pasar y que te quedas con un silencio profundo pero entonces imagínense pues la calidad de pues estamos hablando del cine de guionistas que debe de tener y si lo traspasamos a la literatura pues la calidad también de escritores para poder llevar al espectador ese momento pues en donde tú también sientes un profundo vacío porque no sabes qué está pasando y no crees lo que sucede pero luego viene la recompensa me voy a regresar rápidamente porque quiero que vean en qué etapa del viaje vamos vamos la crisis es como la mitad del camino ajá es ese momento en el que ya parece que Iti se murió pero todavía falta un camino por recorrer y acuérdense que toda esta mitad todavía es el mundo extraordinario es un ciclo y es un viaje porque para que se cumpla realmente va a tener que volver al mundo ordinario y pues para eso todavía falta entonces estamos aquí en el momento en el que muere pero siempre después de la muerte dijimos hay una resurrección y hay una esperanza y esta imagen de la planta es la que reflejaba de alguna forma la vida de Iti entonces Elliot sale después de despedirse de él también en una escena pues durísima donde se despide de Iti y cuando sale ve la planta resucitar porque estaba ya la planta también muerta y entonces él sabe que había esa conexión regresa lo ve y es un pequeño instante de gloria no es aún el triunfo es el momento en donde todavía hay esperanza y entonces regresa abre la bolsa y le dice te teléfono mi casa ¿no? entonces es ese gran momento de gloria que ya sabemos que nuestra protagonista no murió pero todavía falta mucho por ayudarlo a que vuelva a casa y entonces todavía falta un momento de la aventura ¿no? le pide Elliot a su hermano que lo ayude a sacarlo de ahí ¿no? a Iti hacer creer a los científicos que en realidad todos están tristes que se murió pero llevárselo realmente a aquella cima donde Iti había construido pues este mecanismo para poder comunicarse a su casa porque Iti ya sabía que ya habían vuelto por él por eso le dice mi casa mi casa y entonces es esta gran escena en donde gracias también al poder de Iti que ya mencionamos que la magia es parte de lo que se le otorga al héroe gracias a ello pueden pues todos los venían persiguiendo pueden volar pasan la montaña y entonces Iti se encuentra con la nave de su familia para poder regresar a casa pues todo héroe cumple una misión importante no solo por lo que logra sino también por las personas a las que toca entonces Iti vuelve a casa no sin haber tocado a la familia que lo acoge tanto a la madre como a los hermanos como marcar cada uno de ellos entonces es cuando también el héroe empieza a materializar su propia su propia misión al hacerla posible con con toda la gente que está a su alrededor y esto hace que pueda regresar justamente al mundo ordinario a una nueva vida pero como como un ser diferente después de haber sobrevivido o sea en un extraterrestre después de sobrevivir a la tierra no sé que sea más difícil o viceversa este pues es por supuesto que es un héroe es una gran es una gran misión lo que hizo ¿no? eso hace que pueda regresar a su a su tierra siendo alguien diferente siendo alguien ya transformado ¿no? es esa transformación de las que que yo hablaba ¿no? es ese regreso al mundo ordinario pero con una nueva misión seguramente pues a lo mejor de volver a emprender otra cosa con una enseñanza con algo que tendrá que darles al resto de pues de los de los habitantes de su planeta ¿no? 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 ¿no?